Los más cercanos a nosotros y hablo de la familia, papá, mamá y algunos más Saben que para mi esposa y quien les habla pues durante casi 21 años no ha sido fácil Dios nos ha bendecido desde el año 1998, mismo año que nos casamos Nació nuestra primera hija llamada Elizabeth Dedico esta canción a ella y es una canción escrita un día que orando Pero orando desesperadamente, diciéndole incluso a Dios que se llevara a nuestra hija Por lo menos personalmente duré tres años diciéndole a Dios en la oración Que se llevara a mi hija, sin querer estaba diciendo a Dios que le quitara la vida a nuestra hija Y es que nuestra hija es una niña de condiciones de salud muy delicada Para la gloria y la honra del Señor en estos días estuvo cumpliendo 20 años Un aplauso a nuestra hija Elizabeth Elizabeth le dieron los médicos cinco años de vida Ella hizo meconio, aspiró meconio, sufrió y su parte derecha del cerebro literalmente no está ahí El daño fue irremediable, no hubo operación, no hubo tratamientos, no hubo médico que pudiera hacer algo diferente Pero hoy, después de tanto tiempo, hemos entendido, mi esposa y yo y también nuestra otra hija Que todo ha sido para bien, lo hemos entendido Al principio no fue fácil, porque en el momento de la prueba Uno siente que hasta Dios está encima de uno Y no descubre a Dios Llega un momento en que tú te das cuenta Que todo obra conforme al plan maravilloso, perfectísimo de Dios Dice Romanos 8.28 Dios permite todo para bien de aquellos que Él ama Y Dios nos ha bendecido Al tener una niña como Elizabeth en casa Cuando viajo, sobre todo fuera del país Encuentro familias que tienen niños y niñas como esta, la nuestra Y muchas familias Que llegan incluso a las actividades Con sus hijos en silla de rueda Me dicen, ahora voy a cuidar mejor a mi hija o a mi hijo Ahora entiendo que soy privilegiada Porque si los psicólogos dicen y la gente dice Que Dios le da niños especiales a padres especiales Yo entendí, me dice la gente Yo entendí hoy que yo soy un papá, una madre especial Si tenemos una niña especial Somos padres especiales Para la gloria y la honra del Señor Para ti hija mía Que hoy te traemos a través de las fotografías Y que está en nuestra casa Para ti esta canción ¡Gracias! ¡Gracias! Dios, tú has permitido tantas cosas bellas Desde que me formaste dentro de mi madre Siempre te he sentido un dicho a mi lado Mi vida entera, Señor, te pertenece Hoy que soy papá, comprendo, Señor Cuánto me amas, mi Dios, aún como soy Una ofrenda de amor ha sido mi vida Antes que ella naciera, te pertenecía Elizabeth, hija mía, te dedico esta canción Queriendo expresarte todo mi amor Entrega y gran comprensión Y dar gracias a Dios Por seré tú mi inspiración Dios, como Abraham y San a ti te ofrecía Te ofrecía A ti, mi Dios amado, te entregue mi vida En ella he descubierto cuánto me amas Tú me has enseñado tan solo a cuidarla Mi vida querida, te amo con mi corazón Mi corazón No te imaginas, chiquita, cuánto te amo Aquí, mi Dios amado, agradezco, Señor Que a través de mi vida contigo yo estoy Elizabeth, hija mía, te dedico esta canción Queriendo expresarte todo mi amor Entrega y gran comprensión Y dar gracias a Dios Por seré tú mi inspiración Elizabeth, hija mía, te dedico esta canción Queriendo expresarte todo mi amor Entrega y gran comprensión Y dar gracias a Dios Por seré tú mi inspiración Por seré tú mi inspiración